Y Pedro, Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho Antes que cante el gallo, me negarás tres veces Y él saliendo afuera, lloró amargamente Amargamente, porque había negado Había negado al Maestro Y llora en su presencia, llora en su presencia Llorando estoy Lloro en sus brazos En tu presencia Lloro Lloro en sus brazos ¿A dónde iré? ¿Dónde iré? Si solo tú Solo tú Puede faltarme todo Pero menos Tu amor Que no me falta tu presencia Puede faltarme todo Pero menos tu presencia Quiero tu presencia Y puede faltarme todo Pero menos Pero menos tu amor A Pedro A Pedro Le podía faltar todo Le podía faltar todo Pero no podía estar lejos En la presencia En la presencia En la presencia En la presencia del Maestro ¿Por qué? Porque me alejé Y me alejé De ti De ti Comienza a adorar al Padre Comienza a adorar ¿A dónde iré? ¿A dónde? Dile a dónde Lejos de ti ¿A dónde iré separado? ¿A dónde iré? Si solo tú Tienes palabra de vida eterna Puede faltarme todo Pero menos Tu presencia Y puede faltarme todo Pero menos Tu amor Y puede faltarme todo Pero menos Pero menos Tu presencia Y puede faltarme todo Pero menos Tu amor Es hora Es hora de llorar en su presencia Así como tú Así como tú Lo hacías antes Es hora de volver Volver en sí Y llorar en su brazo Refúgiate en su presencia Refúgiate Refúgiate Puede faltarme todo Mis lágrimas Pero menos Tu presencia De día y de noche Mientras me dicen Todo el día ¿Dónde está tu Dios? Tu amor ¿Dónde está tu Dios? 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 Gracias.